Música Que amor los ojos tienen Quisiera que me lo dieran Con eso que tu me dieran Feliz de la vida afuera Música Y aquí te estoy mirando Sentadito en tu ventana Los ojitos de mi piel No te hablan pero me llaman Música Te quiero porque Música 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 Feliz de la vida afuera Música 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 Música